de las apelaciones relacionadas a la solicitud de inscripciones de padrones de afiliados. Hoy nos encontramos con el abogado de la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones, se trata del doctor Alonso Encarnación Ramírez. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Gracias por la invitación. Bien, doctor, por favor indíquenos qué es un padrón de afiliados y qué indica la normativa vigente respecto a la solicitud de inscripciones de estos padrones. Los padrones de afiliados son términos concretos listas de los afiliados a una organización política. ¿Cuál es la obligación? La obligación, según la Ley 31.357 emitida por el Congreso, publicada en el diario oficial en octubre del año pasado, era que estos padrones para efectos de postular a las CRM, elecciones regionales y municipales 2022, debían ser presentados hasta el 5 de enero. Esa es la regla específica, especial, determinada como hito para este proceso electoral. Esa es la lista de los afiliados que van a participar en padrones, ¿no? Ahora, el 26 de noviembre, también del año pasado, el Pleno del Jurado Nacional de Reyecciones, según sus instituciones, con variedad de ley orgánica, emite una resolución. Esta resolución lo que hace es, en el artículo 4º, establecer, claro, el Congreso ya estableció cuál es la fecha límite para que lo presenten los padrones, pero yo, en base a mis atribuciones como Jurado Nacional de Elecciones, voy a determinar cuál va a ser la modalidad, que por cierto no está prevista en las normas de rango general, como son las leyes orgánicas de elecciones, o las leyes de organización política, o en el reglamento del robo. Lo que establece el Pleno en esta resolución es que la modalidad de presentación de estos padrones va a ser de manera conjunta y en un solo momento. Esa es la regla específica, especial, para este tipo de presentación. Doctor, el 26 de enero, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones ha declarado improcedente diversas apelaciones de organizaciones políticas que demandaban que se tomara en cuenta los padrones adicionales presentados tras la presentación de uno inicial con fecha anterior. ¿Cuáles fueron los fundamentos del máximo ente electoral para declarar los improcedentes? Claro, son un promedio de 15 a 17 apelaciones que han sido elevadas del robo. El sustento es el mismo. Las presidentas políticas empiezan a tener conocimiento de esta resolución 907, que, por cierto, es pública, es de público conocimiento y cobra vigencia desde el día siguiente de su publicación, es decir, desde el 27 de noviembre del 2022. Esa es el conocimiento de esta regla impuesta por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, las organizaciones políticas han presentado, algunas organizaciones políticas, han presentado sus padrones en dos o hasta en tres ocasiones. Pese a que la regla es, tienes que presentar los padrones hasta el 5 de enero, pero en una sola ocasión y de manera conjunta. Ahora, esta regla no es antojadiza como en algunos casos algunos abogados lo han precisado, lo han señalado así. ¿Por qué? La ley 31.357, que es la que establece el hito, la fecha del 5 de enero, como fecha límite para presentar los padrones, establece la segunda disposición complementaria que los organismos del sistema electoral, Jurado Nacional de Elecciones, OMPI y RENIEC, están facultados para reglamentar en un plazo de 30 días. Es decir, hasta el 30 de noviembre tenía el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones para reglamentar todo lo concerniente al proceso electoral de la TRN del 2022. Pero esa segunda disposición complementaria obliga a los organismos del sistema electoral a que esta reglamentación que se efectúe sea teniendo en cuenta los avances, las características de la COVID a nivel nacional. ¿Qué es lo que tenían? ¿Cuáles eran los hechos en ese momento? Al momento de la publicación de este artículo 4 de la resolución de 9.07 que se ha venido cuestionando en estas apelaciones, lo que venía ocurriendo era un avance o un incremento de los contagios a nivel nacional a raíz de la COVID-19. ¿Qué es lo que trae eso consigo? Que si es que el Congreso obliga al Jurado Nacional de Elecciones a que sus reglamentos sean emitidos, entre otras circunstancias, evaluando los avances y las condiciones del COVID, es lógico que si tenemos más de 200 organizaciones políticas inscritas en el ROC, no podría permitirse que cada una de estas 200 organizaciones políticas puedan presentar 3, 4, 5 o de repente en más ocasiones padrones electorales. Ahora, de repente el punto primordial es que estas presentaciones se realizan de manera física. ¿Por qué? Porque el reglamento así lo exige. No es que el reglamento exija que sean de manera física, sino que los requisitos que demanda el reglamento necesariamente deben ser presentados de manera física. Exige, por ejemplo, la presentación de CDS, dentro de estos CDS, la lista en un Excel de todos los afiliados que se pretenden inscribir. ¿Qué es lo que hace el personal de mesa de partes al recibir estos padrones? Lo primero que tiene que hacer es verificar una correlación. Verificar una correlación, por ejemplo, me presentan un padrón de 3.000 afiliados, lo que tiene que hacer el personal de mesa de partes es, reviso la correlación numérica de estos 3.000 afiliados, que no necesariamente va a empezar en uno, en 3.000. Pueden presentarse, para el ejemplo, desde el 3.000 al 6.000. Tiene que verificar la correlación de todas las fichas que le está apuntando el personero legal de la organización política. Pero a la vez debe cotejar que las fichas presentadas en original sean similares a las fichas presentadas en copia. Entonces no tiene que revisar 3.000, sino 6.000 fichas de afiliados. ¿A qué quiero llegar? Este procedimiento de recabar los padrones de afiliados, finalmente que es un proceso netamente físico, demanda tiempo. Entonces, si tenemos un promedio de 200 organizaciones políticas inscritas en el robo, imaginemos que el Pleno no hubiera emitido esta regla, esta regla tan cuestionada. Probablemente hubiéramos tenido una adonación de personeros legales de cada organización política insistiendo por presentar padrones electorales complementarios en 3, 4, 5, o de repente más ocasiones. Precisamente para evitar ello es que la ley 31.357, al imponerle a los organismos del sistema electoral, regulen reglamente, les impone también reglamente de acuerdo a las características y condiciones en que en determinado momento se encuentre esta pandemia, a raíz de la COVID-19. Ese es el primer sustento, el principal sustento por el cual el Pleno tomó esta decisión de obligar o determinar o prever que la presentación de estos padrones sea de manera única y de manera conjunta. Pero además tenemos el tema de la celebridad. El plazo del 5 de enero es una fecha hito. ¿Por qué se denomina fecha hito? Porque estos plazos, una vez superados, ya no pueden reflotrar el procedimiento el proceso electoral, y así también lo ha determinado el Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que busca este hito electoral? Que es preclusivo, por cierto. En primer lugar, no mantener incertidumbre a la población respecto a... En el caso congreso de las elecciones internas, no mantener incertidumbre a cuáles podrían ser eventualmente los participantes en las elecciones. Pero además, a lo largo del proceso ya, lo que prevé esta hito o esta preclusión de plazos es que se genere un cambio de gestión de la autoridad que ha ganado por mayoría popular, se acelere o se procure el cambio de gestión de manera rápida, de tal forma que no tengamos plazos muy cortos entre la asunción del cargo del ganador y la fecha en la que culminan las labores de la autoridad que va a salir, lo que es el 31 de septiembre del 2022. Es fácil, los sustentos para esta resolución. Doctora, en todo caso, la resolución implica que un partido político o movimiento regional inscrito puede presentar un solo padrón de afiliados actualizado o adicional en un solo momento para estas elecciones regionales y municipales 2022, en el caso de los nuevos. Sí, está bien. Claro, como una persona menciona, los partidos políticos o los movimientos regionales que están en vías de inscripción, se encuentran supeditados a que logren la inscripción para postular en la CRM 2022, en las elecciones regionales y municipales 2022. Sin embargo, yo no solo hice para que también puedan presentar esos padrones. Se entiende que pueden presentar los padrones al momento de solicitar la inscripción de la organización política, pero también le es aplicable esta exigencia. No hemos tenido hasta el momento alguna de las apelaciones que mencioné inicialmente referida a una organización política o movimiento regional que esté en vías de inscripción. Doctor, ¿existen otras apelaciones en este sentido pendientes en el pleno? Sí, en el momento tenemos tres apelaciones pendientes, pero están supeditadas, para efectos de llevar a cabo la audiencia, están supeditadas al cumplimiento de requisitos formales por parte de los afelantes, como son el requisito de acreditar la habilitación del abogado que suscribe el recurso a la asociación. Listo. Respecto a este padrón de afiliados, ¿cuáles son los procedimientos, los siguientes hitos que tiene que seguir? El primer hito era el 5 de enero, el más importante porque estaba a cargo de las organizaciones políticas. Si las organizaciones políticas no presentaban los padrones a tiempo, definitivamente transcurre el hito y no hay forma de retroceder. Si se presentó algún padrón el 6 de enero, este era improcedente, o al menos para efectos de postular a las elecciones nacionales municipales, no debía ser considerado, no debía ser considerado. Ahora, el siguiente hito fue el 24 de enero. El 24 de enero era un hito a cargo de la administración, en este caso del ROC, el registro de administraciones políticas. Era la fecha límite para que derive todos los padrones presentados con las organizaciones políticas a la RENIEM. La RENIEM hace una verificación automática y semiautomática de las firmas. Es un técnico que realiza la RENIEM respecto a las firmas de cada uno de los afiliados y de las fichas. Por ello es que en esa parte del Jurado Nacional de Elecciones se tiene que realizar al menos que la lista Excel que me presentan en CD, los padrones, la lista de los afiliados, concuerde con las fichas que me están apuntando. Si son 3.000, tienen que concordar con las 3.000 fichas que me están apuntando, para que luego todas estas sean remitidas a la RENIEM y esta proceda con la evaluación automática y externa automática. El siguiente hito es el 21 de febrero. El 21 de febrero es cuando la RENIEM devuelve estos padrones, con observación o no, al Jurado Nacional de Elecciones. Bien, listo. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto conversar con usted. Gracias a usted. Muy bien. Pues, hasta una próxima oportunidad. Amigos, nosotros hacemos una pausa. Volvemos. ¡Gracias!